El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia ha presentado su informe de acción humanitaria para la infancia 2024, que denuncia las graves crisis a las que se enfrentan los niños y pide financiación de emergencia. Su llamamiento para el año 2024 es de 9.300 millones de dólares, 8.635 millones de euros, para llegar a 94 millones de niños y niñas, 50 millones de ellos niñas, 9,3 millones de ellos con discapacidad, en 155 países y territorios. Asimismo, también han alertado de que Sudán vive la mayor crisis de niños desplazados del mundo. En ningún niño ni ninguna niña debería pasar lo que millones de niños y niñas sudanesas están experimentando cada día. Se estima que casi el 70% de los centros sanitarios en las zonas de conflicto no funcionan y que los niños podrían no sobrevivir si no pueden acceder a los servicios sanitarios a tiempo. Es por ello que ha hecho un llamamiento a la entrega de cerca de 777 millones de euros de cara a 2024 para poder seguir ofreciendo ayuda a 8 millones de niños y niñas sudaneses.